Después de 23 años se consigue el triunfo, desde lo futbolístico hay mucho que se mejoró con respecto a otros partidos pero hay un componente emocional importante que se cuerte una racha, algo muy importante en esta institución. ¿Cómo estás? Sí, estamos y estoy muy contento. Vinimos con una clara misión que era ganar acá. Hace muchos años que no se ha logrado, con grandes equipos, con grandes jugadores, como lo dije en la semana. En la semana marcamos mucha mesura también porque sabemos que ellos son un gran equipo, están jugando con toda su gente pero nuestra misión era una, venir a plantarnos y ojalá imponer nuestro estilo, nuestra idea que la venimos practicando desde el 2 de enero y afortunadamente ganamos, cortamos una racha negativa para el club y sobre todo nos sirve porque comenzamos con el pie derecho este campeonato ganando los tres partidos. ¿Marcelo fue un partido muy inteligente, muy táctico lo que se dio hoy día acá en el Monumental? Sí, sí, lo preparamos de esa forma. Sabíamos que teníamos que salir a jugar de igual a igual. Tenemos jugadores muy desequilibrantes en todas sus líneas y tenemos un gran equipo. Hoy nos plantamos, como lo dije, y afortunadamente nos quedamos con los tres puntos. ¿Marcelo, uno de los objetivos de tu regreso era esto? ¿Lograr el triunfo para ante Colo-Colo, romper la racha? Mi objetivo por lo menos con el regreso es ser feliz, es disfrutar todos los partidos y todos los días de mi contrato acá en la U. Todos saben que yo por lo menos amo este club y vine a ser feliz, vine a disfrutar. Y hoy es un día para disfrutar, pero finalmente mañana es otro día y tenemos que volver a entrenar porque tenemos un partido muy importante ya la próxima semana. ¿Marcelo, desde lo emocional, cómo es el momento en que se pita el término del partido y se quedan con los tres puntos? Bueno, ustedes lo han notado, es una alegría inmensa porque veníamos de muchos años sin ganar acá. A mí me había tocado perder varias veces, me había tocado empatar, como lo dije, con grandes equipos. Y obviamente que sentir el pitazo e ir ganando es una alegría inmensa. Así que nada, dedicárselo a la gente y sobre todo a todos los trabajadores de la U que día a día ponen su granito de arena, pero que vamos a ir por más, esto no se acaba acá. ¿Es tu día más feliz en la U, Marcelo? No, 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 mi día más feliz fue cuando ganamos la Copa Sudamericana y mi debut en el fútbol profesional. No, pero en esta vuelta. Hasta el momento todos los partidos están siendo felices porque hemos ganado los tres y estoy disfrutando del día a día, no te puedo marcar un día como el más feliz. Marcelo, por acá, hoy día no hubo presencia de hinchas azules, ¿le dedicas a ellos este triunfo? Sí, 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 para toda la gente que se quedó con ganas de venir, para la gente que vino igualmente, que andaba por ahí, no sé si se dieron cuenta ustedes que nosotros cuando salimos a la cancha saludamos a todo el público porque merecen cierto respeto, incluso sean de Colo-Colo, de la U. saludamos de igual a igual, vinimos acá y se los dedicamos a ellos, que finalmente son los que sufren más por este club. Marcelo, dijiste que habías venido acá con otros grandes equipos y no se había logrado. ¿Qué tiene de diferente este equipo que logró conseguir la victoria? Este equipo tiene hambre, mucha hambre de victoria, tiene mucha hambre de gloria, es un equipo lógicamente que en construcción, han venido muchos jugadores, viene uno técnico y estamos creando un buen ambiente, somos una familia y está demostrado que en la cancha vamos a ir a pelear siempre de igual a igual contra el equipo que nos toque. Sí, 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 anoche está claro remarcar que hicieron un hotelazo los hinchas de la U, nos fueron a apoyar y estaban muy tranquilos, muy tranquilos porque nosotros estábamos ahí, lo vimos con nuestros propios ojos y llegaron a reprimirlos sin nada. De hecho, con el carro lanzaguas, con gases, había muchos niños, tuvimos que apoyar a toda esa gente, incluso hay muchos niños que se perdieron en ese momento. Entonces, dedicárselo a la gente, a la gente que nos apoya día a día, que nunca deja de creer en este equipo y que fielmente nos siguen. Así que eso, muchas gracias muchachos.